Señoras y señores, con ustedes, caramba! Todo el mundo mano arriba. Y todo el mundo mano arriba. Todo el mundo mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Llevo caramba, levo caramba, levo caramba. Desde el curico pa´el mundo. Oh, oh, oh. Métale esa son, batería y me mató. Y ahora mismo que es papá filó. Métale esa son, batería y me mató. Y ahora mismo que es papá filó. Y ahora empieza el vacilón, vacilón, dale 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 vacilón, caramba en la casa, oh, Franz Alexander, Caxto, en el 2020, desde Molina pa' Chile, eh, báilalo pa' adelante, 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 pa' adelante Hasta el piso, 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 piso ¿Y dónde está la energía de la gente más prendida del mundo? Carambe en la casa 3, 2, 1 Mano arriba dale, mano arriba dale, 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 dale Mano arriba dale, mano arriba dale, mano arriba dale, dale, dale Alex D, caramba, ella tiene calor, dice Ella lo quiere vacilar Ella lo quiere vacilar Ella lo quiere vacilar Pa' que te quite el estrés, hey Dale, 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 mueve, 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 mueve Dale, 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 mueve, 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 mueve Yo, 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 caramba, Chile Dale, 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 baby 1, 2, 3, le gusta caramba y haría 3, 4, no hace ninguno como este blanco, 5, le gusta mi estilo distinto, 6, entonces me la llevo por ley. Que te loquimos al garete, ella si que esta dura ya le mete. Mete, 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 caramba, Fit Alexi, esto es tiene calor, tiene, tiene calor, tiene, tiene calor, tiene, tiene calor. Ay caramba, muy sencillo, pa' que te lo baile. Con caramba y con haría 3, pa' que se te quite el estrés, 3, 3, 3, con caramba y que se te quite el estrés, 3, 3, 3. Y si estas prendido, levanta tu mano pa'l aire, sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano para arriba, para arriba, hey. Sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano para arriba, para arriba, hey. Ok, si yo digo, ay, ustedes responden, caramba, dice, 3, 2, 1. Ay, 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 caramba, lo que suena es la vaca. Súbete a la maca y verás que rica chunchaca. Súbete a la maca y verás que rica chunchaca. Baila, 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 la cumbia electrónica, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba, baila, 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 baila. ¡Ay caramba! ¡Ey! ¡Manos rivales con! ¡Manos rivales con! ¡Manos rivales con! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuego! ¡Ey caramba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que viva el amor! ¡Levanta tus manos arriba! Esta vez si comenzamos a desordenar Caramba, voy a ir al room número uno ¡Ey! Vamos a ver la energía de la gente 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando Todo el mundo saltando, con caramba todo el mundo saltando ¡Ey! La morena tiene algo que me llena de sabor Estefagoki, Daddy Yankee Elvis Crespo Flediskin Remix, caramba Azuquita, mami Baila morena Aquí vamos a ver si la mujer o los hombres bailan más sexy Dale sexy, dale sexy, dale sexy, dale sexy Eh, 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 dale Dale, 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 dale Franchi morena, franchi morena Ustedes se lo saben y cantan, dice Hay una de azucar, dame dos de azucar, dame tres de azucar, Slacki morena, PRO reunion doppio woojool, pa workloads Me dos de azúcar, me tres de azúcar ¡Ey, ey! ¡Métale con Candela, dale, métale con Candela! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Una bulla! ¡Suscríbete! 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 Caramba, Fista, autor Cuando la bocina Cuando la bocina Cuando la bocina reventa ¿Estás listo? ¿Estás listo? De Chile, de Guttamon. Blu. Ay, 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 ay. Caraja. Ay, 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 ay. Autor. Esa anhela una abusadora, matando a la liga a cualquier hora. La música tira el DJ, te empieza a mover, te va a enloquecer. Cuando la bocina revienta, la vecina que mira está atenta. Parece que el ritmo ya la tienta, si le calienta, si le calienta. Cuando la bocina revienta, la vecina que mira está atenta. Parece que este ritmo la atienta, si le calienta, si le calienta. Bailando, sudando, hasta abajo. La tienda ya lo quiere mover. Bailando, sudando, hasta abajo. La tienda te va a enloquecer. Bailando, sudando, hasta abajo. La tienda ya lo quiere mover. Bailando, sudando, hasta abajo. La tienda te va a enloquecer. ¡Cantito! ¡Ay, caramba! 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 ¡Dale! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano. Bien arriba, bien arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Que se sienta la energía! Jubelo, ey! El doble Z, NICO, R incoming music. Bailánza, 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 bailánza. Este es el resultado de la amistad, del amor, se refleja en la música. El doble Z, caramba Naiko Reggae Music Yau, yau Ahora quiero presentar Desde Talca, mi amigo ZNK ZNK, una bulla Caramba, Chile ZNK, el doble Z Esto se llama La Cuarentena Caramba, Chile El doble Z, la casa En la pista ella quiere bailar Se fiende fuego cuando escucha danzar No la dejan salir a vacilar Dicen que en casa se tiene que quedar En la pista ella quiere bailar Se siente fuego cuando escucha danzar No la dejan salir a vacilar Dicen que en casa se tiene que quedar Harta de la cuarentena Quiere salir de party Pa' robarse la escena plena Ella sabe que está buena Quiere escaparse a bailar en la arena Quema, tiene todo el flow que te quema No quiere tenerla Ese es el problema Quema, tiene todo el flow que te quema No quiere tenerla Ese es el problema Ranzada del anciano Suelta su cuerpo pa' entrar en calor Se quita la ropa en su habitación Para sus amigos hacerle un ticto No quiere más cuarentena Solo una vez luego te entera La rutina abusadora está buena Con tu mascarilla tú te ves Piera, 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 piera A bailar la lara aunque sea en la casa Con caramba aunque sea en la casa A bailar la lara aunque sea en la casa Con caramba aunque sea en la casa Con caramba bailando el sol En la barra bailando el sol Con caramba bailando el sol En la barra bailando el sol Muchachita, muchachita tiene el flow Por la cámara nos pegamos todo el show Le gusta la cumbiamba del perreo el low Dicen que down, down, down Muchachita, muchachita tiene el flow Por la cámara nos pegamos todo el show Le gusta la comiamba, el perrejo en la U No tiene la cuarentena En la pista ya quiere bailar Se siente el fuego cuando escucha danzar No la dejan salir a vacilar Dicen que en casa se tiene que quedar En la pista ya quiere bailar Se siente el fuego cuando escucha danzar No la dejan salir a vacilar Dicen que en casa se tiene que quedar Quiere cavar no la dejan salir Sabe la regla pa' iludir Ese booty quiere presumir En la mambua ni se quiere lucir Placata, placata, más se van, van, van Placata, placata, más se van, van, van Con ese movimiento me tiene mal Saca todo mi instinto animal Suéltate ya, suéltate ya, muévete ya No dejes, placas, no bailas, bailas Suéltate, suéltate, no bailas, para Te voy a dar un permiso de veinticuatro horas Pa' que rompamos el piso Si quiere le vendimos, pa' que más tengo ejercicio Con la medicina pa' que me hubiera de ese bicho En la pista ya quiere bailar Se pide en fuego cuando escucha danzar No la dejan salir a vacilar Dicen que en casa se tiene que quedar En la pista ya quiere bailar Se siente en fuego cuando escucha danzar No la dejan salir a vacilar Dicen que en casa se tiene que quedar A bailar, ladrar, aunque sea en la casa Con caramba, aunque sea en la casa Con caramba, aunque sea en la casa Nos vamos a parar, el 2 de Z caramba es la casa nomás. Nos vamos a parar, nos vamos a parar. Baila. Baila. No hay cuarentena. Ya. Caramba, chulo. Cúrico, en talca. Y nos llevó la cuarentena. Ya se va la cuarentena. Como dice. Ya se va la cuarentena. Dale duro, dale. Ya se va la cuarentena. Ya se va la cuarentena. Ya se va la cuarentena. Y nos llevó la cuarentena. Y nos llevó la cuarentena. Caramba. Pua, mano. Oye, fuerte el aplauso para Doble Z. Caramba, en la casa, mano. Z en el car. El doble Z. Yeah. Esto es pa' que lo sienta en el corazón. Reggae directo pa'l alma. Puu. Ay, caramba. Yeah. Doble Z. En la casa. Z en el car, man. Uh. Let's. Caminando por la calle yo me vi. Recordando todo lo malo que sentí. Pensando en aquellos malos pasos que yo di. Pero de cada caída siempre algo aprendí. Eh. No te sientas menos. Por no querer ser abogado ingeniero. Esta es la nueva era. Not slightly first lady. There's enough to meet for you. And how we, where, where... Silly. There's enough to meet for you. Hey, Model... 암お願い Eto. Chuf, go. I don't know. La did and idea how we can't change it. en Great way. Si quieres entender Abre un poco tu corazón Si quieres entender En este mundo todos quieren criticar Pocos se quedarán cuando la cosa ande mal Y si tú quieres triunfar Por lo que quieres tienes que luchar Que no te importe lo que digan los demás Pura buena vibra lo que tienes pa' entregar Y cuando todo se ponga oscuro Con paso firme camina seguro Hace poco de despertar No te vayas a dar mal a charro No te vayas a rendir, my friend Vale fuerte y seguro Amar tu vida y no la vayas a despeciar Valora los momentos que nos regoló Me cuesta en los dos miedos Despertar tu espíritu, apagar tu ego Enciende el fuego y las llamas del amor Siendo positivo teníamos su estar mejor Caminando por la calle yo me vi Recordando todo lo malo que sentí Pensando en aquellos malos pasos que yo di Pero siempre de cada calle algo aprendí No te sientas menos Por no querer ser abogado o ingeniero Esta es la nueva era Vívela, bailala a tu manera Báilalo a tu manera Abre un poco tu corazón Si quieres entender Abre un poco tu corazón Si quieres entender Cr ay Todo el mundo es saltando Todo el mundo Todo el mundo Eh 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 ¡Qué es orden! ¡Qué es orden! ¡Qué es orden! ¿Qué es orden! ¡Tres sordes! ¡Tres sordes! ¡Caramba! El doble Z. ¡Chuta en el canal! Oye, fuerte el aplauso para mis hermanos, para nuestros hermanos de Talca. Fuerte el aplauso para el doble Z. Hoy lo que se viene es el ritmo, loco. Es el ritmo del verano. Verano 20, 21. Un verano distinto. Un verano lleno de energía, lleno de respeto. Lleno de cosas buenas. Porque este año, 21, va a ser el mejor del mundo. ¡Así que andale ZTNK! ¡El ritmo loco! El verano me invita a la plaza. Oh, na, na, oh, na, na. Las mujeres bailando, danza. Oh, na, na, oh, na, na. Con su espanto pegado en la arena. Oh, na, na, oh, na, na. Todo el mundo se pone a bailar. Oh, na, 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 na. ¡Locura! ¡Locura! ¡Gracias! 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 Mostrar, expresar nuestro arte es fundamental para el crecimiento de toda la cultura. Así que muchas gracias de parte de Caramba y también de parte de ZNK y Doble Zeta. Y para terminar, ya casi lo último, nuestro primer Boiler Room de Caramba, les vamos a presentar algo de lo que ya estamos a punto de lanzar, Algo que lo creamos pensando en la familia En los niños Así que esperamos que les guste Esto se llama Mickey Mouse Caramba, from Chile Dale Energía, energía 3, 2, 1 Miska, todo el mundo mano arriba Musca, una mano en la cabeza Miska, nos vamos a la derecha Musca, y luego a la izquierda Este es el baile de Mickey Mouse 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 Move your body, everybody Move your body, everybody Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Como lo bailan mí y lo demás Move your body, everybody Move your body, everybody Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Energía Miki Mons, Miki Mons, caramba Hey, pa' que te quita el E3 Ya lo vamos a séptima producciones, Carlos Torvalán Yo, 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 yo Peri loco, esto es bien sabroso Ven vacila con nosotros, esto es pegajoso Empieza a surgir el ritmo que te trae caramba en este pared Se escucha de todo el mundo, esperamos que nos prenda y nunca pare Mueve la cintura, dale, mueve la cintura 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 Miska, todo el mundo mano arriba, dale, busca Una mano en la cabeza, misca Nos vamos a la derecha, busca Y luego a la izquierda Este es el baile de Mickey Mouse 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 Move your body, everybody Move your body, everybody Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Como lo baila mi y los demás Move your body, everybody Move your body, everybody Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Miska, Miska, Mickey Mouse Este es el baile de Mickey Mouse Todo mundo Este es el baile de Mickey Mouse Si tú quieres fiesta Oye baila este ritmo para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Si tú quieres fiesta Oye baila este ritmo para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Esto es lo último ya para terminar Muchas gracias por su apoyo Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Caramba Chile Vamos a estar presentando más Boiler en vivo Vamos a transmitir toda la buena onda Toda la música y toda la entretención de Caramba Hasta tu casa 20, 20 Caramba Llegó la cumbia Ya llegó Y ya llegó este ritmo Que te menea la cabeza Y que te quita la tristeza Pa' que lo baile Pa' que lo baile Ya llegó este ritmo Que te menea la cabeza Y te quita la tristeza Pa' que lo baile Esto sin pena Y tú te prendas Pa' que te prendas De la rica punta arena Donde quieres que estés Esto es Caramba Esto es Caramba Esto es Caramba Esto es Caramba Cumbia Cumbia Dale para abajo Dale para abajo Si tú quieres cumbia Si tú quieres cumbia 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 Tres, dos, uno Ahora queremos ver A todo el mundo Suavecito para abajo Todo a punto En la casa bailando Dicen El tirito Dale El tirito El tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritito Ahora llegó el momento en donde solamente las mujeres comienzan a menear El tirito, el tirito Ya llegó este ritmo Que te menea la cabeza Y te quita la tristeza Para que lo bailes, para que lo bailes Ya llegó este ritmo que te mire a la cabeza y que te quita la tristeza. Pa' que lo bailes, esto es sin pena, y tú te prendas. Ey, pa' que te prendas cuarentena, pa' que te prendas cuarentena. Con Caramba, con Alexander, DJ Gaxo, are you ready? Sube tu mano arriba, sube tu mano arriba, sube tu mano arriba, let go let go. Cumbia! Si tú queres cumbia, volve a la palma. Dale palma, y dale palma. Si tú queres cumbia, volve a la palma, palma palma, palmas arriba. Si tú queres cumbia, volve a la palma, palma. Palma, si tu mujer es cumbia voltea la palma Gracias, nos vemos pronto, somos Caramba 2020 Nos vemos, gracias Seba